Muy buenos días, países. Bienvenidos a los avances informativos. En esta jornada, el gobierno continúa entregando viviendas para las familias damnificadas en las zonas de San Jorge Cantutani. El presidente Evo Morales realizó hoy la tercera entrega de departamentos a los afectados. Según explicó, se trata de siete inmuebles ubicados en el condominio Pacha, en la zona Huachilla, del municipio de Mecapaca, a 28 kilómetros de la ciudad de La Paz. Cada departamento tiene tres dormitorios, cocina, baño, sala y comedor, al igual que los otros 14 entregados en el mismo condominio el lunes y los cuatro en el condominio Huipala, en la ciudad del Alto, otorgados ayer. El presidente reiteró que los departamentos son una donación en reconocimiento al esfuerzo que hicieron las familias damnificadas que perdieron todo en el deslizamiento ocurrido la pasada semana. En la Paz, los médicos se están movilizando en esta jornada, están llevando adelante un paro de brazos caídos, esto en rechazo al incumplimiento del gobierno en la dotación de ítems, insumos e infraestructura para fortalecer los servicios del Sistema Único de Salud. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, y los directores del complejo hospitalario Miraflores llegaron a acuerdos el pasado lunes 29 de abril para resolver los problemas económicos y dotación de medicamentos e insumos con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Único de Salud. Sin embargo, para los galenos en La Paz, poco se ha hecho por cumplir los compromisos asumidos y advierten que la capacidad de los hospitales del complejo hospitalario de Miraflores ha sido rebasada y que el puesto de 400 médicos a contrato peligra ante la falta de pagos. En Perú, la Fiscalía está pidiendo 20 años de cárcel para el expresidente de ese país, Ollanta Humala. El Ministerio Público, que investiga a cuatro expresidentes involucrados en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, ha concretado este martes la primera acusación a uno de ellos ante un juez. El fiscal Germán Juárez ha pedido 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años para la ex primera dama Nadine Heredia por lavado de activos y por supuestamente dirigir una organización criminal. Humala, un ex oficial del Ejército, gobernó el país entre 2011 y 2016. El fiscal en el equipo especial destinado a investigar la trama de Odebrecht sostiene que la pareja fundadora del Partido Nacionalista dirigió una organización criminal que inyectó a la economía peruana fondos procedentes del gobierno de Venezuela para la campaña electoral de 2006 y de la Caja B de Odebrecht para la campaña de 2011. Según el fiscal provincial, la acusación basada en la copiosa información que se obtuvo en Brasil y en otros países sobre el caso Odebrecht está orientada a establecer que hubo un delito de lavado de activos en las campañas de los años 2006 y 2011 por parte del Partido Nacionalista, que fue instrumentalizado por los principales codenunciados. Bienvenidos a esta hora. Le vamos a conocer que autoridades nacionales están pidiendo también que existe una reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas. Víctor Hugo Rojas se informa al respecto. Bien, Fabiola, amigos de todo el país, para adelantarles y es que asambleístas de oficialismo y oposición apuntan a una reestructuración también de las Fuerzas Armadas como se lo está haciendo en la policía. Sin duda, los actos irregulares que se han conocido en las últimas horas tocan a los uniformados del orden de las Fuerzas Armadas. Además, conformar una comisión de investigación dentro de las irregularidades en cada institución es lo que se está planteando. Vamos a tener más detalles de este tema en nuestro noticiero central. Gracias a Víctor Hugo. En otras informaciones, ante la muerte de niños por dengue en las últimas horas, en el norte paseño, en el municipio de Guanay, donde ocurrió uno de los decesos, estudiantes de colegio esta mañana han marchado demandando a las autoridades locales, departamentales y nacionales. Mayor atención en estas poblaciones, donde no hay laboratorios y deben enviar las muestras hasta Santa Cruz para determinar si padecen o no de dengue. También demandan mayor personal e insumos en el hospital de Guanay. Estas son las imágenes que nos envían desde ese municipio y de lo que ha ocurrido esta mañana con esta movilización de estudiantes de colegio. En La Paz, Federico Camacho informa sobre el caso de un hombre que fue hallado llevando el cadáver de su pareja. Las autoridades están investigando este caso. Compañeros, informar desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que la División Homicidios ha informado que el caso del levantamiento del cadáver realizado el día de ayer en la zona de Cupini se ha tipificado como feminicidio. Es por eso que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia será la encargada de realizar la investigación respecto a este caso que ha dejado consternada al sector de Cupini y a vecinos de este lugar, puesto que un hombre de aproximadamente 35 años de edad cargaba el cuerpo de su pareja en los hombros. Al ver esto, los vecinos denunciaron a la policía esta situación para luego ponerlo a conocimiento de las autoridades policiales. Más detalles los estaremos conociendo en la segunda edición de Noticieros al Día. Permiso. Y hoy vamos a contarles la historia de un prodigio cochabambino. Se trata de Inti Rojas, un menor de 13 años pero que va a salir bachiller este año. Tiene varias aspiraciones, entre ellas estudiar dos carreras, ser médico y ser abogado. También quiere unir a todos los bolivianos. Es un deseo que ahora quiere desarrollar a través de las profesiones que ha elegido estudiar. Hay más de Santa Cruz. Están pidiendo que se investigue a las autoridades de gobierno. Esto por el caso del ex coronel Gonzalo Medina. Roberto Solís tiene los detalles. Diputados de oposición llegaron hasta la Fiscalía Departamental para presentar un memorial en el cual están pidiendo la ampliación de las investigaciones en el caso Medina, en el cual aseguran que debería ser también investigado el señor Evo Morales, además del ministro Carlos Romero y el expresidente, el señor Belcer. Como pueden observar, en este momento están haciendo ya la presentación ante la ventanilla de recepción, de alguna manera recepcionando. En Cochabamba, un policía es acusado de raptar a su expareja, Jayce Alanes, tiene los detalles. En el departamento de Cochabamba, un teniente de la policía ha sido aprehendido, acusado de haber raptado a su ex enamorada, una policía de la Fuerza Especial de Lucha Corte Cine. Este uniformado la mantuvo retenida por más de un día hasta que fue capturado este teniente y la víctima ha sido rescatada. En poder de esta persona se han necesitado varias armas de fuego que están investigando la presidencia. El motivo del rap se habría debido a que prefería obligar a su expareja a firmar un acta de desistimiento por una denuncia de violencia familiar que existía en su contra. En la ciudad de La Paz han aprehendido a una autoridad de DIL, esto por el caso Terza. Giovanna Cardenas tiene los detalles. En la Fiscalía del Departamento de La Paz, el señor Giovanni Genio, quien se encuentra investigado dentro del caso Terza por un supuesto favorecimiento a esta empresa que es a cargo de relleno sanitario de Alpacoma, ha sido aprehendido. Esto, bueno, debido a que él se encuentra como sindicado en esta investigación, él aún no sale de oficinas del fiscal que está teniendo el caso, ya que se ha remitido a un médico forense a raíz de su estado de salud. Se prevé que en las próximas horas él también comparezca ante un juez cautelar por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Por supuesto, mayores detalles en la segunda edición del día. Los esperamos. Permiso.